¡Un, dos, tres, vete! ¡Un, dos, tres, vete! ¿Qué pensarías si no hubiese Jesús o el rey? ¿Quién no se va mejor esperando tu bata? ¿A que si es el culo al lado de tu gata? ¡Un, dos, tres, vete! 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 Caravana de mujeres, caravana de mujeres, recorre la pelicula en busca de un puente. Caravana de mujeres, caravana de mujeres, recorre la pelicula en busca de un puente. ¡Gracias!